pues apuntaría de que más bien en este caso se estaría tratando de instrumentalizar una institución tan prestigiosa que ha venido siendo hasta el día de hoy para poder velar el interés individual de una persona. Y estamos en la comunicación con nuestro invitado Andy Carrión, abogado penalista, al cual agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, bienvenido a Exitoso. Muy buenas noches, Cachusca, y muy amable por la invitación. Gracias. A ver, según la Procuraduría, el defensor del pueblo, José Gutiérrez, abogó por la ex primera dama Nadine Heredia ante el Poder Judicial, y aquí tenemos que hablar de la limitación que tiene cada poder del Estado, incluso la Defensoría del Pueblo. Recordemos ya también para que la población pueda comprender el caso, los antecedentes que tiene José Gutiérrez, porque él ha sido congresista por el Partido Nacionalista de los esposos Humala, Heredia, del año 2011 al 2016. ¿Cuál es su opinión frente a esta acusación de la Procuraduría General? Bueno, aquí primero deberíamos de contextualizar, Cachusca, cuál es el marco en el cual han sucedido los hechos. Esto tiene que ver con las audiencias judiciales que el día de hoy está promoviendo Nadine Heredia, sobre todo para solicitar el permiso de salida del país a efectos de realizarse tratamientos médicos en el extranjero. Así es. Todo ello dentro de la investigación por el delito. Exactamente, a Colombia. Todo ello dentro del marco de la investigación que se le sigue por el supuesto delito de lavado de activos. Y es en este proceso, es decir, ya cuando la sala estaba evaluando el pedido para decidir si otorgaba o no el permiso de salida del país, que la Defensoría del Pueblo, cuyo representante es precisamente José Gutiérrez, incorporó un escrito, dirigió un escrito a la sala que iba a decidir para que evalúen de manera pertinente este pedido que en su oportunidad había formulado la defensa de Nadine Heredia. Y esto, naturalmente, fue interpretado como los jueces, como una introducción a la labor propia que ellos están desempeñando, puesto que ellos tienen independencia en las decisiones que vayan a arribar. Es por eso que ningún otro funcionario, incluido el representante de la Defensoría del Pueblo, puede entrometerse en las decisiones y tratar de influir en decisiones que vaya a tomar el poder judicial. Y de hecho, aquí también lo ha entendido la Procuraduría General de la República al momento incluso de formular esta denuncia en contra del actual Defensor del Pueblo. Y aquí quiero que por favor nos explique cuál es la función de la Defensoría, pero cuáles son sus límites. Porque yo entiendo que él estaba preocupado por la salud de la señora Heredia. Hemos conversado incluso hace algunas semanas con el abogado. No nos detalló cuál es el problema en sí de salud, pero sí nos dijo que está muy delicada y que él apela a que ya pueda salir fuera del país. Pero, ¿cuáles son los límites que tiene el Defensor del Pueblo? Bueno, aquí debemos de señalar que el Defensor del Pueblo vela por el respeto de los derechos fundamentales de toda persona humana y en este caso en nuestro territorio nacional. La Defensoría del Pueblo puede formular recomendaciones, señalar que en alguna oportunidad se está transferiendo algún derecho de alguna persona, etc. Sin embargo, el ejercicio de estas funciones también implica ciertos límites. Límites que la propia Sala, que abordó la decisión de Nadine Heredia, lo ha establecido. Y el límite, por ejemplo, es no tratar de influenciar en una decisión que le compete únicamente a un poder del Estado, que en este caso es el Poder Judicial. Entonces, entiendo de que el propio José Gutiérrez ha salido a declarar señalando de que él tiene que velar por los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo Nadine Heredia. Y eso es cierto, pero lo que él no puede hacer es enviar comunicados o escritos a un poder del Estado, en este caso ante la Sala Superior, para solicitar de que se decida en un sentido u otro. Ellos también, la Defensoría del Pueblo, cumple un rol objetivo y no puede estar patrocinando intereses de personas privadas, porque Nadine Heredia no es ninguna funcionaria pública, ante el Poder Judicial. Así es, y además que, repito, él tiene ya un antecedente de ser cercano a su esposo Humala Heredia porque ha sido congresista por su partido político. Y aquí vamos, por favor, a este fundamento que tiene la Procuraduría. O sea, ¿usted considera que eso va a prosperar? ¿Que el Defensor del Pueblo podría ser ya investigado por este caso de intromisión? Yo creo que sí existen elementos suficientes para hacer una investigación en contra del Defensor del Pueblo, porque tenemos con un indicio evidente la comunicación que envió a la Sala, que estaba abordando una decisión específica a favor o en contra de Nadine Heredia. Tenemos, por otro lado, los antecedentes que tú has mencionado, Katiuska, de que él haya sido congresista por el partido de Ollanta Humala, que haya sido defensor incluso de los intereses de la familia Humala. Y también tenemos el propio pronunciamiento de la Corte Superior. Es lapidaria, ¿no? Porque la propia Corte Superior del Poder Judicial ha señalado de manera expresa que el Defensor del Pueblo, por más que tenga atribuciones para defender los derechos de las personas, no puede influenciar una decisión en un sentido ante el Poder Judicial. Y yo creo que estos elementos, Katiuska, de manera sobrada, configuran elementos iniciales simples. No significa que ya estemos diciendo que se le va a condenar por el delito de patrocino ilegal, pero ya existen suficientes elementos que ha recogido la Procuraduría en su denuncia, porque el delito de patrocino ilegal, que es el delito por el cual se le ha denunciado, implica que una persona, valiéndose de la función pública, intenta defender intereses privados precisamente ante la institución pública. Y eso a todas luces, al menos como, digamos, circunstancia que amerita iniciar investigación desde mi punto de vista que está configurado. Así es. Y es por eso que siempre se pide que la persona que es elegida como Defensor del Pueblo no esté vinculada a ningún partido político. Lamentablemente, desde que entró el señor José Gutiérrez, tuvo ya muchos cuestionamientos. Vamos a escuchar, señor Carrión, qué es lo que dijo exactamente el Defensor del Pueblo, José Gutiérrez. Muy claro. Es que hay protocolos. Repito, cuando ingresa este documento, no lo trasladan al Defensor del Pueblo. Trasladan a las unidades de especialidad. Y las unidades de especialidad, si ustedes pueden notar, son las mismas unidades que lo he heredado de mi antecesora. Y probablemente mi antecesora lo ha heredado de su antecesor. Entonces, son temas institucionales. Eso no está en la disquisitez de servir a alguien sí o no servir a otro. No. En tanto tengamos los derechos como ciudadanos, hay que ejercitarlos. Y si no, y se la compunga, ahí está la Defensoría del Pueblo. Risto y préstimo. Tenemos casos muy sensibles, señores periodistas. Muy sensibles. Que no podríamos estar diciéndoles, excepto nuestra participación activa en todos. Pero repito, es una participación institucional. No es una participación personalísima. O sea, cuando hablamos de representación institucional, estamos abocándonos, básicamente, a señalar que es la institución la que responde. Es un tema institucional. No es un tema de José Gutiérrez, sino de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es su opinión, señor Carrillo? Yo creo que es mucho peor la defensa que ha esbozado el Defensor del Pueblo, porque ya esto estaría aportando a que más bien estaría instrumentalizando una institución como la Defensoría del Pueblo de cara a defender intereses privados de la señora Nadine Heredia. Ahora bien, por otro lado, nadie impide que la Defensoría del Pueblo, en efecto, pueda pronunciarse a favor de respetar o proteger algún derecho fundamental de alguna persona, como en el caso de Nadine Heredia, el derecho a la salud, por ejemplo. Pero pudieron haber hecho, sin enviar una comunicación directa al Poder Judicial, por ejemplo, un pronunciamiento o haber publicado algún informe respecto a las dolencias o falencias que tiene la ex primera dama de cara a atardir a la opinión pública de que, en efecto, está en peligro su salud. Pero de ninguna manera enviar una comunicación directa a la sala que está evaluando un pedido concreto por parte de Nadine Heredia. ¿Y existe algún precedente, algún tipo de intromisión que haya tenido la Defensoría del Pueblo o uno de sus representantes frente a un tema político como este? Bueno, no existe un precedente respecto a una influencia directa para que el Poder Judicial pueda resolver en una determinada dirección el caso que está evaluándose. Lo que sí existe son pronunciamientos por parte de la Defensoría del Pueblo de cara, por ejemplo, a advertir qué derechos estarían transgrediendo. Y ya que está el propio Poder Judicial, que en última instancia, es que por ser el competente, el poder específico del Estado, quien resuelva la causa en concreto. O emitir, por ejemplo, en alguna oportunidad algún tipo de informe, etc. Pero lo que ha hecho es tratar de influenciar de manera directa en la decisión de los jueces, ¿no? Señalando que ellos tienen que evaluar el estado de salud de Nadine Heredia. Puede tener un fil altruista, pero eso no son los medios ni la forma en la que un Defensor del Pueblo, más aún, ¿no? Supongo un nombre institucional, tratar de defender el nombre o una persona individual determinada. ¿Y la Procuraduría podría tomar esa declaración que ha ejercido el Defensor del Pueblo el día de hoy como argumento para demostrar, mira, ni siquiera está hablando a nombre de José Gutiérrez, sino utilizando todo el instrumento de la Defensoría del Pueblo, que debe velar por los derechos de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, no frente a temas políticos, y peor aún, como mencionó la Procuraduría, temas judiciales? Por supuesto, yo creo que todos los elementos que se vayan a reclamar en este tema, sobre todo el pronunciamiento del propio Defensor del Pueblo, advirtiendo que en rigor fue un pronunciamiento institucional y no personalísimo por parte del Defensor, pues apuntaría de que más bien en este caso se estaría tratando de instrumentalizar una institución tan prestigiosa que ha venido siendo hasta el día de hoy para poder velar el interés individual de una persona, y no el interés general, que es realmente a lo que debería dedicarse la Defensoría del Pueblo. Bien, señor Carrion, ya para ir cerrando, explíquenos por favor cuál es el procedimiento cuando Procuraduría pide iniciar diligencias, cuánto tiempo toma y quién tiene la última palabra, cuándo se presentan los argumentos de ambas partes. Bueno, por ahora nos encontramos frente a una denuncia esbozada por la Procuraduría General de la República por el delito de patrocínio ilegal, que tiene una pena que van desde los tres hasta los seis años de prisión. Este procedimiento tiene que realizarse a través de la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación puede investigar, en este caso, al Defensor del Pueblo y sigue el mismo procedimiento que el de un congresista de la República. No puede abrir una investigación preliminar, pero si ya la Fiscalía recaba mayores indicios y ve o amerita pasar esto a una segunda etapa como es la investigación preparatoria, entonces la Fiscalía de la Nación tendrá que formular una acusación constitucional contra el Defensor del Pueblo ante el Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien habilite procesar al Defensor del Pueblo con la medida propia que ellos vayan a tomar, por ejemplo, la inhabilitación, etc. Pero eso sería por ahora el procedimiento seguir en este caso completo. Y un poco para recordar el caso de la señora Nadine Heredia, porque lo pinta el Defensor del Pueblo como inhumanos o el Poder Judicial, cuando ella solicita viajar a Colombia por un tema médico, entiendo que se le niega esta posibilidad porque existiría peligro de fuga. Sí, debemos de recordar el caso en concreto. Ella está afrontando ahora mismo una investigación por lavado de efectivos, pero con medidas restrictivas. Por ejemplo, una medida restrictiva es la que ella no puede salir del país y para que salga del país tiene que solicitar la autorización del Poder Judicial. Ella ha esgrimido una enfermedad degenerativa a efectos de que se le permita salir del país. En primera instancia, el juez Concepción Carguancho denegó este pedido, pero sin embargo, en la segunda instancia, precisamente donde se originó todo este problema con la Defensoría del Pueblo, la sala llamó la atención al Defensor del Pueblo, pero no obstante le dio la razón a Nadine Heredia y esbozó criterios que en efecto son atendibles para que ella pueda salir al extranjero a Colombia a seguir realizándose sus tratamientos. Y es ahí precisamente donde ya Nadine Heredia ha logrado un éxito jurídico gozando temas de salud, pero que sin embargo ha ocasionado ya este problema para el Defensor del Pueblo. Bien, gracias a Andy Carrión, abogado penalista. Nos deja usted clarísimo la situación del Defensor del Pueblo y también cuáles son los límites de sus funciones. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Ha sido Andy Carrión, abogado penalista. Aquí en Exitosa te escucha.